Gracias. A la fecha fue redesignado en mayo de 2010. Es miembro de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Seguridad Social, presidente de su Comisión Técnica de Prestaciones Familiares y miembro de su grupo de expertos en la definición de la cobertura. Es también miembro de la Comisión Directiva de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y docente de la Secretaría. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar acá. Felicitaciones a la universidad y en particular a la facultad de Psicología y Sociología por las Ciencias Sociales por organizar esto. Nosotros creemos, yo no soy universitario, pero quiero mucho a la universidad. Creo que es una buena cosa que la universidad se entrevé con la sociedad y con las organizaciones sociales y con aquellos que conjunturalmente nos toca gobernar. y creo que esto es parte de un proceso histórico que sin duda hay que profundizar. A mí ni me gusta mucho cuando la universidad pretende dar una cátedra de cómo dirigir un sindicato o cómo dirigir un gobierno. Ni me gusta mucho cuando los gobernantes o los dirigentes sindicales nos olvidamos el imprescindible aporte de la academia. Por tanto, creo que es una buena cosa esto que se está realizando que celebro realmente y que me parece muy importante. El otro aspecto es, como ustedes saben, yo tengo unos cuantos años con esto y podría haber matado a alguien como verme contentado con que estuviera la Comarcino. La Comarcino es asesor nuestro. La Comarcino es asesor de la presidencia de UTS. Y podría no haber venido. Pero me gusta estar acá. Me gusta estar en distintos lugares de UTS, en distintos recores del país. Porque creo que, primero que es bueno esto que la universidad ha organizado y creo que es bueno dialogar todos los días, cada minuto aprendemos cosas. Me parece que es una buena práctica esto de de hacer estas cuestiones. Yo lo tengo muy claro y quizás sea culpa mía esto de la importancia del cambio del paradigma. parecería como que como que ahora hay un cambio paradigma. Quizás por viejo, porque tengo muchos años en esto, con errores, con algunos horrores y aciertos, yo creo que las construcciones son colectivas históricas. que no se parte de cero y mucho menos de menos diez. Y que esas construcciones históricas me parece que Uruguay en ese sentido tiene es un país que como lo decía Robert tiene muchas cosas comparativamente no solo con la América Latina sino con el mundo desarrollado incluso muchas cosas interesantes que no son de ahora. yo soy hombre de este gobierno orgullosamente hombre de este gobierno y soy un hombre izquierdo pero creo que hay que rescatar una construcción histórica que Uruguay tiene que no es poca cosa. Nosotros tenemos en Uruguay la primera ley de pensiones es anterior a la primera constitución de la República desde 1829 un caso raro en el mundo y señalo esto porque me parece que una cosa es yo reitero como hombre de este gobierno las cosas que nosotros hemos cambiado sustantivamente recientemente desde el 2005 pero sin duda asentados en una construcción histórica muy importante. sobre esto vamos a hacer algunas reflexiones en primer lugar somos junto con Cuba el país más envejecido de América Latina y para nosotros esto es una muy buena noticia ¿por qué somos el país más envejecido de América Latina? creo que Robert hablaba Robert Pérez daba algunos datos porque hay países que la expectativa de vida está descendiendo en el mundo la mayoría de los países del mundo aumenta la expectativa de vida pero hay países y regiones del mundo que la expectativa de vida baja por ejemplo está bajando en varios países ex soviéticos está bajando la expectativa de vida este año bajó en España la expectativa de vida por primera vez baja en varios países de África por el SIDA fundamentalmente y por las condiciones de vida es bastante claro que el envejecimiento aumenta y la expectativa de vida aumenta cuando hay calidades de vida que lo sustentan los países que tienen graves problemas de pobreza de enfermedad de malos niveles de vida no envejecen más aumenta el envejecimiento cuando empeora la calidad de vida y esto es una construcción histórica en este país creo que tenemos otro factor muy fuerte que es que se señalaba también que es la feminización del envejecimiento que tampoco es común si bien es mayoritario en el mundo tampoco hay países que no tienen la diferencia que tenemos nosotros aproximadamente siete años que viven más las mujeres que los hombres hay países que la diferencia es mínima o no existe y es un tema que hay que tener en cuenta para el diseño de políticas y hay que tenerlo más en cuenta todavía cuando el nivel de acceso de las mujeres a los órganos de decisión es tiene una gran brecha en relación con la feminización del envejecimiento con el crecimiento de las mujeres en la participación laboral felizmente y hasta incluso con un dato absolutamente cuantitativo que en Uruguay hay más mujeres que hombres el otro tema es el de la soledad a mi me preocupa sustantivamente el tema de la soledad y la soledad con cara de mujer es un tema que no hemos abordado suficientemente nosotros por ejemplo hemos hecho algunas encuestas en los hogares de ancianos con los cuales el BPS colabora con 90 hogares en todo el país y hemos tenido una pequeña mejora pero es una pequeña mejora bastante lamentable porque pasamos de que en el año 2007 el 72% nunca recibía una visita al 53% del año pasado que nunca recibe una visita lo que quiere decir que de los que están internados que son unas 4.000 personas internadas en 90 hogares más de la mitad nunca los visita nadie y esa gente fue puesta ahí por familiares los llevaron familiares y agreguémosle a esto que además después todavía mediante los mecanismos de poderes muchas veces se le quedan con la plata le sacan préstamos y hacen compras tanto así que algunos hogares están poniendo como condición para ingresar que para ingresar a un hogar no deben tener poder los titulares y este tema de la soledad es un tema que para mí es multidisciplinario porque acá no esto no es culpa del Estado ni del gobierno acá tenemos además de la culpa que pueda tener el Estado y el gobierno tenemos culpas personales cada uno de nosotros de cuánta bolilla le damos a los que son más viejos que nosotros y está bien que esto se entrevera quizás con el consumismo y la sociedad que tanto batalla nuestro presidente y con otros factores pero acá tenemos también responsabilidades personales en este sentido cada vez menos tiempo creo sí que estamos en un tiempo de nuevas políticas asentadas asentadas en ese pasado porque por ejemplo ¿qué son estas nuevas políticas recientes? son políticas más interinstitucionales más multidisciplinarias y hay que remontarse a un siglo atrás a principios del siglo XX para encontrar tanta cantidad de normas protectoras de la seguridad social y ya a esta altura superadas en nuestra opinión en cantidad y algunas de ellas en calidad nosotros en los próximos seis meses tenemos unas quince leyes y decretos para aplicar en el BBS quince leyes en los próximos cuatro, cinco, seis meses Uruguay tiene indicadores muy importantes y por suerte los uruguayos somos bastante críticos y bastante participativos o sea hoy tenemos que el 96% de las personas mayores de 65 años cobran alguna jubilación o pensión esto nos ubica en los primeros lugares del mundo tenemos en el caso de las pasividades desde la restauración democrática del año 85 el mejor poder de contra estamos construyendo y en este caso somos prácticamente el único país de América Latina y de los pocos del mundo que está construyendo con dificultades y con más demoras de las previstas un sistema nacional de cuidados pero ya el hecho de sólo pensar en hacer eso yo creo que es un desafío muy importante pensar en el sistema de cuidados universal gradual visto para toda la población me parece un tema importante o las distintas leyes que están aprobando recientemente que son leyes que flexibilizan el acceso a las jubilaciones y flexibilizan el retiro por ejemplo las leyes de compatibilidad de trabajo y jubilación la ley de jubilación parcial que se acaba con la semana y estos son cambios recientes porque hasta hace poco tiempo estas cosas ni se pensaban y eran muy discutibles y que se asientan en algunos hechos por ejemplo sin duda que hay que seguir mejorando el poder de compra de las facilidades ahora Uruguay es de los poquititos países del mundo del mundo que ajusta las facilidades según los salarios y eso lo votamos el 82% de los uruguayos en 1989 esto por ejemplo no existe en América Latina en algunos países se ajusta a antojo de los gobiernos o por índice de precios y yo creo que esto en Uruguay no lo toca a nadie felizmente aunque siempre hay intentos porque esto es una realidad que tenemos que ver en cuenta tenemos que ver además como nosotros además hacemos históricamente otras cosas yo creo que esto de ver visiones globales integrales de los adultos mayores tampoco se parte de cero el BPS hace muchos años por allá por el fondo anda don Gastón Inda que estuvo trabajando en esto trabajaron en el BPS que apoya a más de 450 instituciones de adultos mayores en todo el país cuando hablamos de fortalecimiento estamos hablando por ejemplo no sólo de lo que es la importante participación de los de las asociaciones de jubilados en el directorio del BPS que ya lleva 21 años un tema que yo creo que merecería mucho mejor análisis en Uruguay creo que la participación social en el BPS no está suficientemente estudiada y creo que muchas veces se dicen cosas de la participación social sin analizar una de las experiencias más importantes de participación social en el país y es probable como dice Alberto que hay gente que no quiere que se sepa como hay otras experiencias que analizar digo Uruguay es de los pocos países del mundo que tiene negociación colectiva obligatoria en Uruguay es obligatorio negociar salarios y ajustar salarios periódicamente y somos de los poquititos países del mundo que tiene esto cuando yo entré al BPS en el año 92 yo trabajaba en una fábrica de madera y en el año 92 y fue así hasta el año 96 era obligatorio pagar el salario del año 86 porque ese era el último consejo de salario que habíamos tenido el año 96 y ese año después el salario legal era el del 86 yo creo que esto junto a otras cosas por ejemplo que habría que utilizar como la experiencia de gestión social articulada con la gestión pública de que le devolviéramos la vista la vista a 40.000 personas en 4 años que hubiera sido imposible hacer sin las asociaciones jubilados y sin los cubanos merece un análisis de la academia porque esto no lo esto esto no esto hubo que decir vamos a hacer esto y había que hacerlo porque cada ojo costaba 2.000 dólares y había muchos nenes que hacen grandes negocios y que no están dormidos y que no están dormidos entonces esto me parece que en esta adecuación de cosas y termino creo que hay que ver cómo analizamos esto de las políticas públicas particularmente en nuestro caso recuperando algunas buenas cosas que se han hecho históricamente y muchas que hemos hecho recientemente considerando que no partimos de cero y sabiendo que nosotros vivimos en América Latina nosotros no vivimos en Suecia ni en Noruega ni en Finlandia vivimos en América Latina y a partir de eso tenemos que construir con lo que somos capaces de dar porque de las primeras cosas que tuvimos que aprender fue que no hay máquina de hacer plata antes había antes había máquina de hacer plata un gobierno había problema y emitía más plata así no fue así no fue no hay máquinas de hacer plata la torta es esta y hay que ver cómo la repartimos pero hay que ver qué ponemos cada uno de ingredientes a esa torta bueno eran algunas reflexiones que quería hacer gracias aplausos